El pasado 27 de octubre en San Gil también se cumplió con la Jornada Nacional de Vacunación. Así lo reportó la Coordinadora del Centro de Acopio de la Provincia Guarantina Hospital Regional de San Gil. En esta cuarta Jornada Nacional de Vacunación contamos con la buena participación de la comunidad. Hubo bastante afluencia, estamos erradicando principalmente lo que es la ruedola de sarampión, completando esquemas para niños menores de 6 años y en el adulto mayor de 60 años con la vacuna de la influenza. La profesional habló acerca del significado de esta cuarta campaña. Estamos buscando completar esquemas de niños que todavía hay algunos niños inasistentes. Concretamos los esquemas que habían atrasado de algunos de los niños inasistentes. La jefe de enfermería del Hospital Regional anunció que la vacunación contra la influenza, proyectada para aplicar en los barrios que sufrieron la avalancha del 26 de julio, se volverá a aplicar, pero en el hospital, pues las dosis destinadas para tal fin fueron 600 y solo se han aplicado 100. E indicó cómo se trabajó según la parte operativa en esta última jornada, la cuarta. Para esta jornada de vacunación nosotros tenemos una previa certificación para competencias de vacunación. Todo el personal que tenemos en el hospital está debidamente certificado, son una certificación que hacemos anual. Entonces, en ayuda de las vacunadoras que tenemos en el hospital y las APS que es de acá de la alcaldía, pues también contamos con ese personal que está previamente calificado para el servicio de vacunación. ¿Numéricamente? ¿Numéricamente? Tiene alrededor de unas ocho personas certificadas aquí en el municipio para vacunación. ¿Solo del hospital? Solo del hospital y clínica, pues tiene también su gente certificada y las APS aquí que también saben lo que es el tema de la vacunación. La vacunación, dijo finalmente la enfermera jefe, continuará en el hospital y en la clínica en los horarios habituales de atención, de lunes a viernes.